Suerte Ella quiere ser mi pelo La y la chica no me miente Ella quiere pisco con spray Y la traen delincuentes Pero solo pa' la baila Te hago una fila preteniente Estamos listos pa' la escapar No le importa si se va en la mañana En la noche ella se fue Llegó el fin de semana y ella me extraña Usa la sustancia, abusa de extra sed Soy su flaquito, mala maña No se compromete, pero se confunde y yo no sé Perreo pa' las gatas Si le viene con preguntas Ella se descarta a conocer Le gusta lo que no está Me gusta lo que te pareceo Está puesta ella para el botelleo Villaqueo, sateo, su vinta es un farandoleo Tenerte en mi cama, mamacita, yo deseo Hacer los berregosos pelos Aquí un video y esto más Ella juguetona Aparece de 21, tiene 30, no es broma Ese booty grande es posible que me lo coma Andamos la naena y sabe que sin neuronas No confundía Le gusta a ella fumar María Que ando acelerando la avenida Aparece su amiga, la de al lado, esa es su tía Está maldita y no se presta la movida Suerte Ella quiere ser mi pelo, la y la chica no me miente Ella quiere pisco con spray, la traen del in-cuente Pero solo pa' la bailo, te hago una fila, preste Y gente Estamos listos pa' la escapa Tiene carihuana pero mala, tiene su cuenta a full Le gusta gastar dinero en el pelo, hay manicure Pero a veces me llama pa' que le dé un tour Sale con la nueve como si viviera en Singapur Tiene par de amigas que le gustan mis perreos Y como dice Crane Day, le gusta por lo que veo Adicta a la pistola, le encanta el maleanteo Mientras le doy debo ese culo, los besujeos Y te vienes conmigo Y haces lo que quieras porque tú y yo somos amigos Y es el Gil que se quede tranquilo Ando con mis locos siquiera en el party los derribo Y te vienes conmigo Y haces lo que quieras porque tú y yo somos amigos Y es el Gil que se quede tranquilo Ando con mis locos siquiera en el party los derribo Suerte Ella quiere ser mi pelola y la chica no me miente Ella quiere pisco con spray, la traen delincuente Pero solo pa' la bailo te a una fila pretende Y gente, estamos listos pa' la escapar Esto es fácil L.A. Esto es easy No regular con sin neurona Y el cortelo Pa' que la nena se suelte el pelo Sin neurona en la casa Con cortelo en los controles L.A. Haciendo música no regular No regular Ey, nuestro Nauta Haciendo música no regular